Con la participación de unas 300 personas, el pasado 15 de marzo, se realizó la asocialización del proyecto Mejoramiento y Construcción de la Vía Samaniego-Túquerres. El acto se cumplió en el Teatro Los Fundadores de Samaniego, con la presencia del Gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, el director operativo de Invías Nacional, Germán Grajales Quintero, el representante a la Cámara, Gilberto Betancur Pérez, los alcaldes de Samaniego, Túquerres y Santa Cruz, los gobernadores indígenas de Guachavés, Túquerres y Yascual, y por supuesto, representantes de la firma constructora Concai y la interventora Consorcio Vial G.I. El día de hoy es otro día histórico para Samaniego. Si recordamos lo que hemos tenido que vivir los municipios que defendemos de esta vía, ya se nos está borrando la memoria de tantos años sin poder conseguir una pavimentación para nuestro municipio y municipios vecinos. Muchas veces habíamos ya perdido hasta las esperanzas de que esto iba a ser posible, pero a Dios gracias y gracias a los dirigentes que tenemos, hoy podemos decir que esto es una realidad. Según el gobernador de Nariño, el proyecto cuenta con los recursos financieros y ya está en marcha. El contrato de obra es el número 3820 del 2013 y fue adjudicado el pasado 26 de diciembre a la firma constructora que ganó la licitación, denominada Concai, por un valor de 62.800 millones de pesos y un plazo de 25 meses. Se planteó como fecha de inicio el 7 de enero de 2014. El contrato de interventoría es el número 4224 del 2013. Fue adjudicado al Consorcio Vial G.I. por valor de 4.600 millones de pesos en la misma fecha, es decir, el 26 de diciembre de 2013. Y en esas concertaciones, tanto en la Zabara de Túqueles como en la región de Abara, el doctor Grajales se priorizó como primer gran proyecto de desarrollo para esta región el mejoramiento y la pavimentación de la vía Túqueles-Amaní. Esa fue la primera gran prioridad y por lo tanto fue el primer gran compromiso que adquirimos no sólo con Zabara de Túqueles, sino con esta subregión. La gobernación se comprometió con cargo a los recursos de regalías a contratar el estudio, a contratar el proyecto, como efectivamente lo hizo la gobernación con una inversión aproximadamente de 1.560 millones de pesos. El estudio entonces de la vía estuvo a cargo de la gobernación como parte de su cofinanciación. Y la ejecución se acordó que la haría Indías, la contrataría Indías, la contrataría desde el puente Divino Niño hasta Túqueles, porque el sector de la avenida Chumate hasta el Divino Niño también se hace con cargo a los recursos del departamento como parte de su contrapartida con una inversión para ese sector de 2.650 millones de pesos. Por parte de la firma interventora, el ingeniero Oscar Álvarez dio a conocer las especificaciones técnicas de la obra. La vía tiene una topografía muy diversa, pasamos de los 3.000 metros en Túqueles a los 1.700 acá en el municipio de Zamaniego. Aquí estamos mirando más o menos las especificaciones geométricas y el estado actual con el que se encuentra la vía. Como se pueden dar cuenta, todo su corredor está en condiciones medias o malas. Incluso con los diseños, no voy a entrar mucho a conceptos, pero en las vías hay unas definiciones de la calidad de la vía, que se lo designa con letras y va desde la A hasta la F. siendo la A la vía de mejores condiciones y la F de peores condiciones. Actualmente la consultoría habla de que esta vía está en un nivel D. Con las adecuaciones y el proyecto que actualmente se va a conseguir, se la lograría pasar a un nivel D. Con lo cual todos se pueden dar cuenta que las condiciones mejoran muchísimo. Con el fin de favorecer a las comunidades locales, urbanas, rurales e indígenas, las autoridades territoriales, tanto de la gobernación como del municipio y los cabildos indígenas, solicitaron a la firma constructora vincular mano de obra no calificada y también calificada de la región. Es clave que hoy quede claro que la mano de obra no calificada y alguna calificada que exista se contratará acá en la región con gente de San Miguel, con gente de Santa Cruz, con gente de Cúceres. Obvio, gente responsable, gente seria. Y obviamente hay que consultar con los cabildos indígenas también lo de la mano de obra. Menos mal que yo veo que ahí están sentaditos el alcalde y el gobernador de Santa Cruz son de la misma herida. Ambos son indígenas. Entonces a Concai le va a quedar más fácil hablar de una vez con los dos. Al final se acordó realizar una reunión entre los alcaldes de Túcarres, Santa Cruz y Samaniego para coordinar una serie de reuniones de socialización con las comunidades que tienen predios cerca a la vía para generar un proceso de conciliación que permita iniciar las obras lo más rápido posible. Eso es lo que tenemos que hacer todos los ciudadanos. Acoger este proyecto como propio, como nuestro, como beneficio para todos los humaniagrinces y decirle a todos los habitantes de la vía que este proyecto necesita de su comprensión. de su colaboración porque en últimas todos vamos a ser los beneficiados hasta ellos con la valorización de sus propiedades.